Cuatro empresas y dos administraciones se han dado la mano este 8 de noviembre en la ciudad de Alicante. Serán las que integren el consorcio que pondrá en marcha el proyecto Haibus, o lo que es lo mismo, las que transformen la movilidad en la ciudad de Alicante hacia un modelo más sostenible. Haibus creará una planta que convertirá los restos de la depuración de aguas en la estación depuradora de aguas residuales del Rincón del León, restos que se convertirán en hidrógeno con el que alimentar parte de la flota de autobuses urbanos de Alicante. Es el primer paso para descarbonizar este servicio. Cuatro empresas que se consorcian para un objetivo común, que es el aprovechamiento de los fondos Next Generation, creo que es una noticia absolutamente importante. Tenemos que invertir desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado. Y con este tipo de proyectos, esto se pone claramente encima de la mesa. El convenio que regirá esta apuesta por la sostenibilidad en Alicante ya está firmado. Las partes invertirán unos 10 millones de euros para generar hasta 345 kilos al día de hidrógeno para los autobuses alicantinos, algo que permitirá eliminar 750 toneladas de CO2 al año en la ciudad. Nosotros vamos a apoyar este tipo de iniciativas y este tipo de estrategias, en donde lo que estamos apostando es por nosotros y por nuestros hijos. Vamos a respetar más el medio ambiente y vamos a hacer posible que las futuras generaciones puedan vivir mucho mejor y en mejores condiciones que nosotros mismos en la actualidad. Haibus es un proyecto abierto que aspira a crecer para sustituir la flota de autobuses propulsados por combustibles fósiles por otros más sostenibles. Gracias.